Música Me parece súper genial como una empresa como Arturia se puede superar a sí misma pero con creces, como lo hace con este controlador MIDI que me parece genial y creo que estamos ante el mejor controlador MIDI que les puedo recomendar, sin dudas, sin dudas Hola, soy Nico Stigiano Easy y vamos a estar viendo una review de la nueva versión del Key Lab en este caso Essential MK3 de Arturia que no paran de superarse, no paran de mejorar me parece increíble todo lo que están haciendo esta vez en su formato más primitivo es decir, en los teclados con los que salieron al mercado y con los que tuvieron tanto impacto como fue el Key Lab 49 en su momento bueno, esta es la versión MK3 que tiene un montón de mejoras que vamos a estar viendo en este video pero antes de seguir, decirles que Arturia no está sponsorizando este video ya saben, ellos me mandan los productos para que yo haga lo que quiera si quiero hago un video, si no, no hago si quiero hablar bien, hablar mal, lo que sea, no pasa nada pero, si está sponsorizado por DistroKid DistroKid es la plataforma más grande del mundo de distribución de música por solo 22,99 podemos subir toda la música que hagamos con nuestro nuevo teclado durante un año, lo cual me parece súper genial ya saben, link en la descripción 7% de descuento de parte mía DistroKid es la mejor plataforma es la que uso yo y es la que les voy a recomendar siempre ya lo saben bueno, ahora sí, vamos con el review del Key Lab Essential en este caso me mandaron la versión de 61 teclas yo creo que les pedí la de 49 pero bueno, como ellos me mandan y yo no digo nada, mándenme, yo los pruebo son prácticamente iguales está el Key Lab Essential 61 es decir, 5 octavas y el 49 4 octavas, que es igual nada más que está cortado acá y esto lo tiene acá pero no hay prácticamente ninguna diferencia más que esa octava extra primero y principal, notar las mejoras en la construcción y en el desarrollo y el diseño de este controlador MIDI tan genial lo primero que veo yo así rápido son el tamaño de los pads son gigantes esta vez sí, los pads son súper grandes ahora sí han puesto pads que tienen el tamaño que corresponde que me parece que es muy muy importante ahí está sonando el piano, nada que ver me parece que es el upgrade más grande que tiene este teclado tener unos pads tan geniales como estos con el tamaño que tiene que ser, con la sensibilidad son espectaculares eso es para mí ya a destacar muy muy bueno segundo, tenemos una mejor organización de todos los botones y de todo lo que refiere a la comunicación no solamente en este caso de las teclas que tenemos con un controlador MIDI sino esta parte que es la conexión que tenemos con el software multipista programas y todo lo que tenga que ver con plugins de sonido y un montón de cosas más en este sentido destacar obviamente que la super pantalla que pusieron es impresionante la pantalla está súper genial han mejorado este botón que me parece muy muy bueno es el botón del menú principal y también los botones están mejor distribuidos ¿por qué? porque ahora tenemos el stop, el play, el rec todo súper como mejor armado, mejor ubicado más sencillito, más limpio está está como más minimalista también y eso me parece genial tenemos también los 9 sliders y los 9 knobs no tiene 8, tiene 9 como pueden ver 9 este es súper útil porque acá tenemos el canal de master o si no, el último canal que estuvimos trabajando depende cómo configuremos todo nuestro kill up que dicho sea de paso tenemos en el software la posibilidad de mapear y de armar nuestra configuración totalmente personalizada con el software de Arturia que eso también es súper genial porque aparte es súper intuitivo es cómodo, es fácil, es entendible no hay que hacer cosas muy raras y de ahí podemos manipular muchas funciones de este controlador que no todos los controladores lo permiten en cuanto a su comunicación con el software multipista podemos ver por ejemplo en este caso tenemos no solamente todo lo que es la ventana de navegación sino que también tenemos la posibilidad de controlar los tracks el paneo tenemos también la posibilidad de grabar de cuantizar de hacer undo de hacer redo o sea todas estas cosas que son re útiles para cuando estamos grabando queremos grabar algo pum, grabamos stop no nos gusta undo y lo borramos ya está, no está más y no tenemos que ir acá a la compu con el mouse todas esas cosas también es genial la comunicación que tenemos no solamente con el software multipista que a mí en particularmente es lo que más me gusta y es lo que más uso más allá de que uso los plugins de Arturia es la posibilidad de poder movernos como pueden ver en pantalla dentro del software multipista y de poder acceder a las distintas por ejemplo escenas grabar desde acá en las escenas que nosotros querramos esas cosas para mí son muy útiles muy hacen un workflow muy entretenido muy divertido y táctil que para mí es la noche y el día para mí es ya saben que es todo por eso tengo todas estas cosas que tienen perillas porque me gustan en cuanto al keyboard es decir al teclado es muy muy genial ¿por qué? porque tenemos teclas de buen tamaño buena sensibilidad no son teclas de piano es decir que no son pesadas son bastante livianitas pero están bien o sea están bien construidos tienen buen tamaño muy parecidas a las del keylab anterior o sea la construcción es muy muy buena a pesar de que obviamente no vamos a tener aftertouch pero sí tenemos sensibilidad es decir según cuánta fuerza apliquemos en la tecla va a sonar con mayor intensidad o menor intensidad y para finalizar y no dato menor estos controladores midis son de los más económicos en relación calidad-precio el keylab esencia el 61 está en 249 dólares y el 49 está en 215 dólares aproximadamente según la región el país y bueno ya sabemos que cada país tiene su historia y creo yo que por ese dinero no existe nada igual me parece increíble como siempre Arturia dando en la tecla calidad a buen precio obviamente también si ya son usuarios de Arturia toda la combinación con los plugins que son súper increíbles se va armando un circuito que me parece de mucha mucha calidad y muy accesible en cuanto a lo que es el home studio este es el controlador midi del home studio es no puedo recomendarles otra cosa y esto ya en mi opinión personal creo yo que el primer controlador midi más allá de que los chiquititos el mini lab y todo están buenísimos la K y todos estos que vienen chiquititos están muy buenos yo recomiendo tener por lo menos cuatro octavas es decir un controlador midi como el key lab esencial 49 o el 61 este tiene una octava más son muy parecidos pero tenemos teclas grandes tenemos los pads tenemos el trabaja como un workstation me entienden es como está todo mejor armado tenemos todos los knobs los sliders tenemos buenos pads tenemos el pitch wheel el mod wheel tenemos un buen menú creo que esa es la razón final por la cual les voy a recomendar siempre el key lab de Arturia para su primer controlador midi sobre todo en home studio es espectacular así que nada agradecer a la gente de Arturia por siempre mimarme y enviarme todos estos equipos que a mi me encanta hacer review probar y obviamente recomendar si está bueno lo voy a recomendar y creo que el MK3 está más bueno todavía que la versión anterior así que nada súper recomendado y nada como yo siempre espero que les haya servido y nos vemos la próxima ahora estoy más lejos estoy más lejos